Bienvenidos todos a otra edición de Real Estate IQ Show, donde te llevamos detrás del telón del mercado inmobiliario en el sur de la Florida. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Inés Hedidus García, Directora de Estrategia e Innovación de Avanti Way Realty y la Presidenta Residencial del Miami Association of Realtors, la asociación de expertos en bienes raíces más grande de Estados Unidos. Inés, bienvenida. Muchas gracias por tenerme. Absolutamente. Inés tiene una perspectiva muy original a los mercados de bienes raíces por su entrenamiento como arquitecta. Entonces pensamos que hoy una plática interesante era la inversión en bienes raíces a corto plazo, lo que muchos llaman los flips, el comprar, renovar y volver a vender. A ver, Inés, en este mercado tan competitivo, ¿cuáles son algunos de los errores más comunes que vos ves que personas que quieren invertir a corto plazo en bienes raíces cometen? Yo creo que una de las cosas más importantes y uno de los errores más grandes es cuando el inversionista, en toda la estrategia de compra y venta, no toma en cuenta la parte de permisos. Entonces siempre puede haber un problema cuando llega a la reventa de la propiedad, de tener problemas en sí, no solamente con la reventa, con qué es lo que buscan los seguros, por ejemplo, y el precio de reventa por no hacer las cosas con permisos. Yo creo que mucha gente le tiene miedo a los permisos y creo que ese miedo viene de no entender bien el proceso como tal. ¿El proceso de permiso en teoría te debería de ayudar a proteger? Exactamente. Entonces el permiso en sí protege al consumidor. Los permisos fueron creados para proteger al consumidor. Entonces cuando tienes un inversionista que trabaja quizás con un contratista que les recomienda hacer el trabajo sin permisos, diciendo que va a ser más fácil, que se va a tardar menos tiempo, hay que tener cuidado porque a veces puede causar problemas. El código del sur de la Florida, por ejemplo, es un mínimo para construcción. El contratista normalmente usa ese mínimo como un máximo. Entonces es de verdad primordial trabajar con alguien, número uno, que va a usar permisos, que conoce el código y que va a proteger al consumidor. Interesante porque puede haber un contratista que ha hecho trabajo excelente en una ciudad, pero tu construcción es en otra ciudad. ¿Hay variaciones entre las ciudades? Definitivamente. El proceso de sacar un permiso de una ciudad puede ser completamente diferente para otra. Es importantísimo trabajar con un contratista que sabe, conoce el proceso de cada ciudad, sobre todo la ciudad donde estás comprando y vendiendo. ¿Cuál sería el rol, por ejemplo, de un arquitecto en el proyecto, a diferencia del contratista? Bueno, el arquitecto va a saber un poco más de construcción, de diseño, va a maximizar la parte estética de una propiedad, pero normalmente va a tener también un equipo detrás del arquitecto que puede ayudar al consumidor. Ahora, al final de cuentas, el consumidor, si está haciendo bien su tarea, está tratando de entender cuál es el potencial de reventa. ¿Cuál es el impacto, el rol de los agentes de bienes raíces para acompañar a este tipo de inversionistas? El agente de bienes raíces siempre va a conocer al mercado muy bien. Entonces van a saber qué es una buena compra, cuánto vende una propiedad que está remodelada, cuánto vende una propiedad que no está remodelada y el nivel de remodelación que es importante. Entonces trabajar, en mi opinión, con una gente que conoce la zona bien es lo más importante para saber estrategias de precio y cuánto gastarle a una renovación. Ahora, como arquitecta y en tu experiencia, que tenés mucha experiencia en este tipo de inversión, vos has visto grandes diferencias en el tipo de renovación, digamos, hacer una renovación en un baño, por ejemplo, o en una cocina versus, digamos, crearle una piscina a una casa, por ejemplo. De nuevo, el agente de la zona va a saber qué es lo que el comprador está buscando. Entonces, sabiendo exactamente qué tipo de renovación es importante. Hay ciertas zonas ahorita en la Florida, techos son importantes, electricidad y plomería es importante, que no es estética, entonces estás gastando dinero donde no hay estética. Pero después, el agente te puede decir, mira, los compradores en este mercado les encanta una cocina remodelada o no gastes dinero en una piscina porque no te va a sacar dinero, va a ser más mercadeable, pero en realidad no va a sacar más dinero al final por la propiedad. Este es un punto clave porque el inversionista de corto plazo que quiere invertir para ganancia, parte de su propósito es, digamos, entrar y salir lo más rápido posible. Exacto. Entonces, al hacer ciertas remodelaciones que no se están valorando por los consumidores de ese mercado que ya llevan tiempo buscando, lo que te hace es que te alargue el tiempo de la inversión y de repente, si no está bien planificado desde el punto de vista financiero, te puede empezar a presionar mucho para bajar el precio y tratar de salir de la casa. Así es. Y normalmente, siempre tienes que tener plan B, plan A y plan B. Plan A es salir de la propiedad lo antes posible con la máxima ganancia, pero a veces si se remodela de una forma donde no le vas a sacar el provecho a la remodelación, a veces el cliente tiene que terminar aguantando la propiedad y alquilándola. Ahora, en este tipo de escenario, ¿cuál es el impacto si el inversionista se apalanca y tiene financiamiento? Es decir, ¿esa es una buena manera de financiar este tipo de inversión? En mi opinión, no lo estoy viendo en el sur de la Florida. Los que pueden sacar las propiedades más rápido y ganarle más dinero son esos inversionistas que compran en efectivo, en cash. Y ahorita hay muchas competencias. Es decir, veo que hay mucho efectivo, no solo local, pero internacional. Bueno, cash es cash. No importa de dónde venga el dinero. Contame un poco, ¿cuál es la fórmula mágica? Porque hay tanta gente buscando estas propiedades y estamos compitiendo en un mercado muy feroz. ¿Hay una fórmula mágica para encontrar la propiedad perfecta para comprar? Mira, nosotros hemos trabajado con inversionistas que dicen que tienen una fórmula mágica, pero al final del día no hay. La estrategia es de verdad estudiar los números desde el principio hasta el final y sabiendo que cada propiedad puede ser muy diferente una de la otra. En mi opinión, no hay una fórmula mágica. Una última pregunta, porque hay propiedades de todo precio, ¿verdad? Y hay gente que quiere comprar las propiedades más baratas y donde le quiere dar vuelta rápido, pero tal vez el potencial de ganancia es poco. O digamos, si metes 100 mil dólares, tal vez te puedes ganar 10, 15, 20 mil dólares. Hay gente que cree que si puedes comprar propiedades de medio millón o 700 mil dólares, que a la hora de revenderlo, porque estás en un mercado más lujoso, que la gente te pagaría más. ¿Tenés alguna opinión en cuanto a esas estrategias? Mira, yo creo que tiene que ver mucho en qué tipo de propiedad. No, de verdad, me encantaría ponerle el dedo, este es el punto mágico, esto es lo que deberías hacer, pero tiene que ver mucho con la zona, con el tipo de propiedad, con el tipo de remodelación que le tienes que hacer a cada propiedad. A mí me encanta estudiar propiedad por propiedad, pero claro, siempre al inversionista que compra en masa. Entonces piensan que voy a comprar muchísimas al rango más bajo. Tiene que ver todo con estrategias, siempre con un buen equipo, siempre detrás de ellos. Y yo creo que esa es la conclusión más importante del día, armar ese equipo de contratista que conoce la permisología en la ciudad en particular, el arquitecto, la arquitecta que tiene esa visión integrada del tipo de estética que busca el mercado y el agente de bienes raíces que se ha especializado en el micromercado para poder saber a dónde invertirle y en qué le podemos sacar mayor provecho a la inversión. Gracias por acompañarnos el día de hoy de nuevo, gracias Inés. Los queremos incentivar que por favor nos sigan haciendo sus preguntas en las redes sociales. Ya estamos planificando todo un nuevo año de shows y hasta la próxima, que tengan excelente día.